En Vicky actúan, entre otros, muchos en Benicassim. El Grupo Asis inauguró ayer la decimoquinta edición de este festival, que sigue siendo uno de los centros musicales del verano europeo. Miles de jóvenes, la mayoría extranjeros, disfrutan de cuatro días en los que se podrán ver hasta 100 conciertos. Todo pueden seguirlo al detalle en la web rtve.es. Con la música que se escuchó ayer en el festival, nos despedimos por un momento. Hasta ahora. La música que se escuchó ayer en el festival, nos despedimos por un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!